hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal bueno obviamente no voy a hacer un vídeo de batallas online aunque sí se me ocurrió la idea de hacer darles unos consejos para este evento que la verdad a algunos les da mucho como por así decirlo no es como emoción pero a veces se asustan como el evento trail line tienes que andar en un gremio y tienes que cooperar en alguien tiene que cooperar en el gremio que en el gremio me trabo bueno tienen que cooperar con el gremio para ayudarlos a obtener la unidad que está en el evento del trail line como por ejemplo ahorita estamos bueno ahora el jefe bueno un poco avanzando el jefe es cuando tú te lo sacas o sea tú mismo con tu propia voluntad pero ya luego lo que es la unidad lo que están dando la unidad rara como ésta por ejemplo esta unidad lo tienen que o sea tienen que andar haciendo estas cosas como tareas o algo así por el estilo que meta verdad todos los del gremio tienen que cooperar y donde se consiguen esto pues va basado en la dificultad del nivel y vamos a va basado en la dificultad de nivel o sea por ejemplo aquí no lo puedo encontrar no sé por qué pero aquí está es como está aquí miren en el nivel difícil y nivel hard o sea nivel difícil y nivel gel que hard y difícil es lo mismo sea pues estos aquí es donde se consigue el las cajas pero también va dependiendo o sea también a veces te piden lo que es el las cajas las manzanas plátanos como lo dicen los méjicos o bananos manzanas pero va variando demasiado de lo que es el de lo que es el de los ítems de los premios que dan cada vez que estás conquistando un lugar o no sé aquí los hongos en el evento y sigo sea niveles y si ya los están los cerditos en los hearts en estos porque se preguntan por qué sólo hay dos como dos cofres aquí es porque obviamente están al están cerca del bosque desbloqueas este nivel ya puedes atacar al boss así que bueno en estos dos lugares se consigue los barriles y las cajas y luego lo demás pues obviamente sigue su trayectoria y ahí va y a veces un poquito es un poquito estresante la meta de ver bueno no es tan estresante pero es que tienes que estar al tanto de todo tienes que estar tienes que andar viendo quiénes son los que están activos quiénes son los que están ayudando en tu gremio y comunicarse entre uno al otro hay a veces que atacan y a veces lo conseguimos pero ahorita no llevamos nada ahorita no llevamos muy un buen progreso por algo por así es por así decirlo así que obviamente no llevamos un buen progreso en estas cosas o sea ya hemos conseguido la unidad de oro si no soy mal pero nos falta mucho pero como ya viene bueno el sábado los sábados y domingo y creo que mis compañeros van a estar libre excepto yo yo no voy a estar libre voy a estar trabajando y es una lamentable una una cosa que a veces no me gusta porque obviamente es donde son los días que yo debo estar más activo donde está el evento cualquier evento ya sea yunar en front trail line o lo que sea pero ya saben por necesidades tengo que andar haciendo cosas de trabajo y todo eso y además este ya entre o sea entre semanas voy a la escuela y luego voy a tener que hacer algo o sea yo ya estoy viviendo un poquito más de serio de lo normal porque no sea donde estoy viviendo me lo están pidiendo no estoy viviendo con mis padres pero aún así me están pidiendo muchas cosas que debo cumplir porque si no adivinen que no voy a no va a poder subir vídeos de youtube así que bueno así es como como nace o haces algo para para la casa o no subes vídeos de youtube van a decir que no es suyo muchos vídeos es porque de verdad me están estresando un poco lo que es de la escuela porque a los maestros andan pidiendo un montón de cosas de tareas exámenes y unas cosas que son como un pequeño no sé cómo llamarlo una review o algo así para así decirlo más o menos en términos youtuber algo así o sea o sea una guía para el exámenos de una guía para el examen para saber que lo que viene que lo que no viene y todo eso cuáles las preguntas pero bueno no venimos a platicar sobre mi vida personal vinimos a platicar sobre el trail line pues que la recomendación más grande pues obviamente he estado he visto en otros vídeos de youtube de otros gremios de unos youtubers que son si son famosos que cada uno tiene su asignatura a cada uno de los miembros del gremio tiene su nivel para andar atacando los que los novatos pues van a atacar a los a los jefes que son fáciles pues y a los más pros a los más más pay to win a los más este a los más fuertes del gremio van a atacar en niveles él así que bueno bueno una vez que hayas derrotado que van a pasar hay una gran cantidad de vida que trae el jefe dependiendo del nivel así que niveles geo va a tener una gran cantidad donde necesitarás más tiempo porque obviamente sí pero bueno es una recomendación o sea que puedan sacar cada uno de tus gremios por ejemplo si uno es novato puede que ir a estos niveles o sea nivel easy luego los que están moderados algo así por decirlo para decirlo así o sea los que están moderados niveles este normales y luego los que son medio pros ya niveles difíciles ya luego niveles o sea niveles del o sea nivel infierno porque así se dice el infierno ya saben esos son los pros y ahora niveles el último el last boss eso sí ojo tienen que tener buenas unidades de daño buen aturdimiento a veces sirve el aturdimiento porque eso detiene al enemigo lo detiene y no hace nada no retrocede porque a veces es una molestia cuando el boss retrocede porque a veces no recibe el daño sino que sólo anda retrocediendo es como una invencibilidad que tiene cuando retrocede entonces eso es algo que no queremos entonces mejor busquen unidades que aturden por ejemplo bueno es muy difícil encontrar las unidades que aturden porque obviamente casi la mayoría son de voz o sea son los unidades crank y todo eso pero pueden encontrar unidades que aturden o sea que eres nivel normal por ejemplo hay uno que creo que te lo dan a los primeros niveles déjame ver filtro no 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 esto es nuestro filtro ok ok aturdimiento te dan a la isabella a también a la momia y a ver creo que también sirve esta unidad esta unidad sirve mucho o esta unidad no no esa no esa no esa unidad creo que te lo dan con apenas empiezas si no estoy mal pero si son buenos para aturdir hay algunos que no hay algunos que sí pero eso va variando del nivel que lo tengas la cantidad de o sea el porcentaje de aturdimiento que lleva la tropa por ejemplo aquí donde está no se ha destruido la probabilidad que quede o sea 20 por ciento de probabilidad de que el enemigo quede aturdido al ser atacado ya tiene poca o sea poco probabilidad de que quede aturdido no es bueno así que bueno obviamente van a van a buscar tropas que aturden tropas que hagan daño o sea que hagan críticos que hagan mucho daño porque lo que queremos es derrotar al jefe para que nos den los premios porque si no hacemos un buen daño no nos van a dar lo que es los ítems o los premios o lo que sea que son estas cosas por ejemplo esta caja y nos hacemos un buen daño no nos dan lo que es la caja o cualquier otra cosa eso es una eso es un tip que yo aprendido otro tip para los que a los que la gente que no pueden jugar mucho tiempo en el en el juego a los que no tienen tiempo si no quieren gastar mucha munición os recomiendo hacer esto niveles que sean fáciles bajen un poquito el nivel o suban les dependiendo cuánto tengan o sea de tropas que hagan daño si vieron que funciona este funciona funciona pues lo dejan ahí como seguido hasta que hasta que se dirijan a otro ítem por ejemplo estamos en la manzana terminó lo que es la temporada de la manzana por así decirlo ahora nos vamos a los bananas ahí si tienes que aumentarlo un poco el tiempo pero eso sí si le bajas el tiempo te van a te van a quitar lo que es el un área creo que se llama trae line coins algo así estos azules de monedas o medallas lo que sea que es te van a bajar pero si lo subes te van a dar más el problema es de que bueno para conseguir la munición es demasiado difícil porque siempre necesitarás tiempo y para andar recuperando esa munición pues necesitarás entrar en el juego diariamente o sea completando los este las misiones diarias o sea completar las misiones diarias estar en el buscador de munición algo así por decirlo y esperar 24 horas que te aparezcan el cofre de la munición que te da como unos 150 de munición y también obviamente yo hago este truco no sé creo que es una recomendación por si quieren más munición así al instante o sea darle darle oro a dos miembros de gremio y básicamente el más grande premio lo da cuesta 30 medallas te dan 150 de munición por así decirlo bueno sí creo que sí es y también comprar sólo una vez esto comprarlo una vez nada más porque ya luego se aumenta el precio por 20 entonces ya no es recomendable entonces si quieren hacer eso pues háganlo ponganle tiempo específico para cada nivel porque va dependiendo mucho los niveles o sea si pones un nivel un nivel fácil gastamos 150 estaríamos mal gastando lo que sería la munición porque obviamente no es necesario poner tanto tiempo si es un jefe muy fácil ahora si fuera un jefe difícil como esta o tal vez si lo recomiendo porque a veces uno nunca sabe cuánto cuánto resistencia tienen los jefes porque obviamente los jefes tiene una gran cantidad de vida que tienen que tenemos que hacerle esto es otra y como dije antes comunicación en el gremio es importante es muy importante hacer comunicación en el gremio ya que mi gremio no están comunicados muy comunicados así que obviamente obviamente es un punto negativo para nosotros porque no estamos bien comunicados aunque si hacemos lo que es las misiones porque obviamente algunos saben de lo que es el evento trail line a veces este a veces no es bueno porque obviamente si quieren tener al platino como mucha gente quiere pues tienen que tener buena comunicación con los gremios una buena serie de en los líderes los líderes tienen que ser muy responsables en todo el gremio ya que está el dueño y los líderes o sea esa ayuda es ayudar entre entre el uno al otro a que si no se ayudan pues obviamente les va a ir mal esa es una buena recomendación y luego creo que me puedo dar otro consejo a ver si se me ocurre algo y si no pues tengo otro consejo así como de última vez en terminar esto pues tropas unidades a una recomendación que lo voy a hacer que a mí me funciona y es este vale vamos atacado bien perfecto así que una recomendación que hoy yo daría bueno yo daría es cuando te den la unidad de este si quieren ganar demasiadas medallas para que te puedan dar este o sea esto a la unidad en platino o a mí me va a costar mucho pero bueno oa los ítems tan siquiera os recomiendo no comprarse esto mira esto no lo compré porque estos son muy fáciles de conseguir son muy fáciles ahorita les hago la demostración mira demostración lo tienen que tener a nivel 20 así que no nivel 10 perdón así que ya está bueno no lo compren esos ítems de platino porque obviamente van a gastar van a estar malgastando lo que es él lo que es las medallas ahora si recomiendo comprar esto si recomiendo comprar esto porque obviamente son muy difíciles de conseguir las medallas obviamente matan matan y si quieren tener es bueno obviamente tienen que tener un buen bonus porque si no tienen buen bonus no tienen buen bonus pues obviamente no va a tener mucho efecto ve como ahorita ya tengo 31 de bonus y utilicen esto utilicen esto también porque obviamente cuando salga el super raro la unidad super rara la unidad step como lo quieran llamar pues ahí pueden utilizar esa puede utilizar esta cosa que aumenta la recompensa del estado del bonus entonces ahí ya estarían ganando más así que bueno ese es mi consejo y ya para el evento trail line si quieren conseguir más munición o sea cuando termine el evento recuperen la munición y sé que es un dolor de cabeza así que tienen que ponerle el tiempo del juego pero así es si quieren ser los mejores o tan siquiera hacer la competencia a los pinches pay to win y a los pinches rusheros que siempre andan ahí jodiendo en el online pero bueno esto ha sido todo chicos espero que os haya gustado este vídeo y tal vez fue un vídeo rápido o no no lo sé tal vez creo que a veces creo que no entendieron alguna mayoría parte de lo que yo tengo que decir de los consejos que yo les di pero bueno yo solo ayudo o sea yo solo hago cosas yo solo estoy como entrenando para ser un buen o sea un buen consejero para poder darles buenos consejos para que puedan para que puedan obtener las unidades en platino hasta siquiera para que nos ayudemos entre nosotros para que ya no no vamos a estar ahí sufriendo las unidades rusher pero bueno esto ha sido todo nos vemos en la próxima chao